Fuerte Palmas Fuerte Palmas Que lo escuchen Y también quiero que recibamos Fuerte Palmas a Letra Fuerte Palmas ¿Quién empieza? No, no. No se ríganse, no se le defiende ninguno Ríganse Sí, sí, sí. Empieza aquí atrás. Vibre, libre. ¡Lentras de los cruces! ¡De llano, jo! ¡De llano, jo! ¡De toqueo! Con la mano, mano arriba, vete. 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 ¡Siempre! ¡Uno! ¡Viva! Aunque de letras, no ven en tu puta. Porque este rapero no se va a la patuta. Es el alcampló y de peputa. Vamos de profesional. ¡Y para prostituta! Hablando porquerías no vas a ganar. Piensa en lo que dices para luego hacer rap. Lo siento, pues es una porquería. Yo me voy con todo y este no botero va con manos vacías. ¡Ay! Ya me voy con las manos vacías. Pero yo vacío todo eso que hacía. ¡Ay, la voy a levantar helado! Pero después de esto, disfruto con mis hermanos. No pasa nada, la de mí que siempre existe. Yo le doy un aplauso porque viernes y partiste. No vas a ganar. Ni con tantos chistes. Yo acá suyo en calma y ya confía en chiste. El terror existe, eso es cierto. Pero el karma no existe. Soy el viejo muerto. ¡Ajá! Tengo de la movida. Esto es el karma. ¡Vuelve a llevar tu hilo! Dicen que lo manda al karma. No es inteligente. Es algo tanto. ¿No lo ves? Pero sí lo sientes. ¡Tengo de la movida! ¡Oh! Recasaste porque no pasaste con tu talento. ¡Con tu talento! ¡A lo que lo quieres! ¡Mi rango es el karma! ¡Lo sientes y lo ves! ¿Sabes por qué? ¿Cómo estás muerto? ¡Sientes mi cojina! ¡Y estás dentro de mi cuerpo! ¡Yo no voy a estar muerto! ¡Veniste de esta puta! ¡Yo le mato a este rapero! ¡Y me siento como nunca! ¡Con respuesta que te doy! ¡No estoy muerto! ¡Vuestro enemigo! ¡Y grande tal puto hijo! ¡Se siente como nunca que lo siente! ¡Se siente como nunca! ¡Y lo cacho como siempre! ¡A la la la! ¡Vengo de la movida! ¡Acepto los pendejos! ¡Y mi rango está mudada! ¡Que le haga la movida! ¡Va derrapeado y demostrado! ¡Y siempre he cagado su vida! ¡Venga al ver la competencia! ¡Esto es por creerte! ¡Más vale mi inteligencia! ¡Venga a mí me calles! ¡Ve algo que se instula! ¡Algo que te desvela si se mistula! ¡Tú caló en mi vida! ¡Pero me lo patula! ¡No me cago en la vida! ¡Pues tú nos vienes uno! ¡Me fíjate! 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 ¡Pero sin su respiro! ¡Me fíjate! ¡No te heuch pissed! ¡Que de todo y sin su familia! ¡Hablando a tu familia de verdad! ¡Recuerda que tu familia nunca te va a hacer ganar! ¡Vegado con talento e Sub надalidad! ¡Deja a tu familia! ¡Que no隔 Shane have Jaen Pa! ¡La familia no le vas a hacer ganar! Tu talento tampoco! ¡Así que es normal! ¡Así que no mejoras en la Claridad! ¡La familia nunca la goba ¡Pero ya me gonna matar! Gana la hermandad, gana la hermandad Esta vez tu hermano primo te cambio en batalla en rap Tu respuesta que te doy, dijiste, dijiste porque tu eres mi soy ¡Bien! 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 Su una mano en la mano arriba Su una mano en la mano arriba Dice 3, 2, 1 Tu espirta que te cambio en la mano